Aleluya, a ser guerreros de verdad, Aleluya Mi alma te adora Jesús Así que en el nombre del que te llamó, Aleluya Oh, pobre Dios, Aleluya, comienza, pobre Dios, al semblante A unirte a los retos desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste, pobre Dios, Aleluya Y comienza a declarar, pobre Dios, que somos más que vencedores Que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará Aunque el enemigo ha tratado de luchar contra ti Aunque han venido luchas, aunque han venido batallas, oh, pobre Dios El enemigo, oh, pobre Dios, Aleluya, no ha podido Porque nosotros tenemos aquel, oh, pobre Dios, que nunca ha perdido una batalla Estamos acompañados por el Rey de Reyes, Señor de señores El que nos defiende a nosotros no es una mano mala, sino que es el brazo poderoso de Jehová We praise you, Jesus Santo Jesús, quiero que me acompañen Oh, Dios, Aleluya Segunda de Corintios, capítulo 10 Segunda de Corintios, capítulo 10 We praise you, Jesus Dios bendiga, Aleluya Aleluya A todos los que nos están escuchando en este día, Aleluya Que esta palabra, oh, gloria Haga el efecto que el Señor Quiere que haga en nuestra vida Segunda de Corintios, capítulo 10 Porque para obtener una gran victoria, oh, gloria a Dios Para tener éxito, oh, gloria a Dios, en los caminos del Señor Nosotros tenemos que estar preparados No pueden haber lazos, no pueden haber ataturas, oh, gloria a Dios No pueden haber barreras, oh, gloria a Dios Tenemos que derribar toda, toda Pero te digo que toda, oh, gloria a Dios Fortaleza, que puede existir en nuestra vida We have to break the yokes We have to break the strongholds In order to obtain a victory We pray for you, Jesus Esto es un verso bastante común Mucha gente lo sabe, de memoria, gloria a Dios La palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Segunda de Corintios, capítulo 10 Vamos a estar leyendo versículos del 3 al 5 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza ¿Cuánto dice fortaleza? Fortaleza Derribando argumentos y toda altivez Que se levante contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Dios Amén Padre, te damos gracias Padre Santo Jesús Te digo Padre Amado que tu Espíritu Santo de Dios Que ya lleva tiempo, ya lleva rato moviéndose en este lugar Tome control de cada mente, de cada corazón Padre Amado Señor Oh Padre Amado que mantengamos nuestras mentes enfocadas En la palabra que tú tienes para nosotros en este día Señor Bendice a cada persona que está al alcance de Dios Señor Toca Padre Amado sus vidas Señor Toca sus corazones Ilumina sus mentes Padre Amado A través de tu palabra poderosa Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús Amén